hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el mantenimiento del de la colonia de la mesor barbarus que básicamente es cambiarle o limpiarle la mierdecilla y de la caja de forrajeo cambiarle el agua y poco más es básicamente eso y es la segunda vez que lo grabo porque la primera me ha salido como el culo y por eso las hormiguitas están nerviositas como podéis ver, comparad el huevo que les metí de la colonia que recogí por la calle a ver si consigo enseñároslo todo esto de aquí, este cacho, es una larva que recogí por la calle y es enorme y seguramente salga soldado creo yo porque la colonia de donde la saque era ya bastante grande en cualquier caso no tengo por qué pero os lo voy a decir lo del sorteo que mucha gente dice que que es muy raro que no haya grabado como como sale el ganador y a decir verdad he grabado el vídeo ese dos veces y han salido dos ganadores diferentes y dos veces, no dos veces no, una vez lo he intentado subir y no me dejado y la segunda vez entre unas cosas y otras me había salido fatal así que lo borré el vídeo que subí que quería subir estaba corrupto o algo así y no me dejaba subirlo así que cogí rápido me apuntó el nombre os lo dije rápido y a tomar por culo porque no tenía ganas de grabarlo otra vez porque es cuando llevas media hora intentando grabar un vídeo y ya estás hasta las narices así que era eso básicamente que algunos me estaba diciendo mil cosas y no no estaba de acuerdo vale y lo que quería decir otra cosa que quería deciros esto que veis aquí es una voy a dejar la mesa en un segundo no voy a molestar la de esa mesa es una estalactita de cal parece una chorrada y la verdad es que lo es pero está chulo me hace ilusión como podéis ver ha estado de una pieza pero que está partido y era más grande pero las últimas piezas no puede recuperarlas siendo muy grande tendrá aproximadamente yo que sé 15 20 centímetros como mucho pero hace ilusión no de hecho si esto es de sin mal no recuerdo de los migueros de 20 por 10 algo así o 25 por 10 pues tendrá 20 centímetros dirá yo y me lo encontré bueno me encontré no en un jardín que de una piscina en una montaña y está aquí al lado mi padre hace mantenimiento y desde hace años en el borde de la piscina para abajo siempre gotea agua de vez en cuando de la piscina y esa es agua lleva muchísima cal y se ha formado estalactitas y esta no sé por qué razón se ha caído y al caer pues la he recogido lo que encontró porque esto llegaba hasta aquí por lo menos lo terminaba en punta si aquí tiene un centímetro determinaba pues en un milímetro y precioso así que con superglue de toda la vida voy a intentar a ver si lo consigo arreglar y también voy a hacer esto de los migueros el mantenimiento así que si me dejáis un segundo arreglo esto y os lo enseño y olé pegamento de instante de nuevo la regla todo es que parece que no pero a mí me encanta por la forma supongo que tiene porque se nota la acumulación de cal que ha ido pasando con el tiempo como podéis ver los puestos estos son todos de la cal que se ha ido acumulando una tontería como una casa pero a mí me me flipa puedes ver es que es que tampoco hueco está relleno en cualquier caso como esto de lado donde donde os digo que lo encontré la piscina está construida sobre unos pilares a ver como para que me entendáis y así pilares lo acabo de arreglar ya casi casi me lo cargo a esperado ahí tienes unos pilares así y varios para arriba y en esos pilares por dentro también van colgando pero esos son muy 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 finos son como la punta de finas y son de medio metro de longitud y está más gorda y me la encontré fuera que no sé que lo habrá tirado por ahí en cualquier caso la razón del vídeo vayamos ya a esto como podéis ver la han dejado hecho un asco se han comido las puntas por completo y la entrada la han medio tapado supongo que por el huevo el huevo que metí tenía una hormiga por eso la metí aquí no le iba a meter con la con la camponautus por si acaso se se iban a pelear y la la obrera con el huevo entró para adentro y ya las hormiguitas pues le mordieron y le hicieron cosas salió y se quedó pues por aquí y ya la cogí y la dejé donde donde estaba así que por eso supongo que han tapado la entrada la han dejado bien taponadita hay que hay que así que vamos a sacarlo así que otra vez si me dejáis un segundito saco el la cartulina y ya nos enseño mirad esto, está taponadísimo está taponado pero hasta el punto que casi se sale, bueno, se mete al hormiguero no le ha gustado en cualquier caso aquí pues hay de todo alas de una polilla restos de mosca alas de mosquitos patas de mosquitos también toda la mierdecilla esta que han ido sacando de la cartulina y mirad, ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a quitarle la mierda a la cartulina así que dejamos un segundo así se ha quedado esto es agua de botella agua buena de esta que se compra en el supermercado agua de grifo parece que está vacío pues hay una hay que tener la burjilla nunca le echéis agua de grifo porque lleva cloro y puede ser fatal para el hormiguero voy a limpiarlo así que queda húmedo también para que lo muerdan lo tendré anda, me he dejado por ahí el algodón bueno, esperad un segundo chicos voy a poner el algodón ahí está se me está acabando el algodón si os preguntáis por qué no voy a cambiárselo ya que siempre van a terminar mordiéndolo lo limpio un poco y ya está porque cambiarle cada semana la cartulina tampoco es necesario voy a dejarlo así húmedo y que ya ellas lo vayan mordiéndolo húmedo no significa mojado porque a ver, al fin y al cabo haga lo que haga les gusta morderlo nada, ahora sí se queda otro lado no se seca un poco y se ha quedado húmedo ahí y se queda así bien y ya está voy a sacarle la cajita abajo que tiene el agua y también la vamos a limpiar y a vaciar como podéis ver se os ha quedado la marca donde está el el bebedero se ha quedado la marca que es muy curioso esto para tomatera para que crezca que mirad ya está empezando a sacar ramas secundarias oye que si os interesa el primer tomate que saca os lo regalo que eso no me cuesta dinero voy a meterlo un poco y también con una bolsa y también con una bolsa ahí estoy usando el botecito de soporte que si no no podría de verdad que complicado que es no tener dinero si estoy en dinero me compré un trípode y ya está a secarlo bien que no se queden trocitos de de lo que sea ahora lo limpio y ahora mira por pereza de ir a la cocina por agua donde está puesta y ya está llenando la mitad sobra y ya está vamos a poner el suelo en un segundo y ya está así que esperadme un momento y ya estaría como podéis ver no no se cae por culpa de las gomitas lo cual lo veo un sistema un poco baratillo para lo que me ha costado el hormiguero pero bueno lo que hay y no voy a ponerle piedrecitas ni nada porque dejan la mierda encima de las piedras y al final siempre consiguen llevarlo hasta aquí y siempre me da miedo que se consiga escapar alguna así que sin piedras y ya está que además tampoco se quede mal y de hecho mira lo que te digo así que el papel medio desgarrado por culpa de que lo frota con el algodón queda casi como césped así que póresela bien y yo creo que ya estaría sí porque era cambiar el agua y limpiar la caja de forrajeo y bueno vamos a hacer un repasillo otra vez y me habéis dicho también que seguramente que hay posibilidad de que la reina mate a esta larva la que metí porque porque no es de su colonia porque no la ha puesto ella pero yo creo que no ya que si la han juntado con los otros huevos supongo que será porque la han aceptado ¿no? a mí que son listas han montado los huevos uno al lado del otro para que no quede espacio y otra cosa que me estoy dando cuenta yo no noto que que las semillas disminuyan y toda esta suciedad es por dentro lamentablemente no lo puedo limpiar pero bueno no disminuye que yo veo así que no sé si no comen mucho o yo que sé así que chicos aquí os dejo con la estalactita con la caja de forrajeo limpia y el agua así que chicos ya me diréis que queréis que hagan el siguiente vídeo y poco más nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego chicos